Como cada año, Apple ha celebrado la WWDC, su conferencia para desarrolladores y tal y como nos acostumbran, nos ha presentado iOS 13 cumpliendo, en parte, con los rumores que ya había Y empezamos por el rumor más antiguo y más sonado el tan esperado modo oscuro una novedad que todos los seguidores de Apple llevaban esperando años Por fin ha llegado iOS y lo hemos visto en algunas apps del sistema como fotos, mensajes o la nueva app de recordatorios De este modo el sistema operativo se suma a la corriente que ya habíamos visto por ejemplo en Android Q Además de que la interfaz de usuario se actualizará y se podrá oscurecer con iOS 13 han anunciado otras novedades también esperadas como el soporte de interacción mediante deslizamiento con el teclado de iOS Y han seguido, como no, dándole muchísima importancia a una de las señas de identidad de Apple la privacidad Aquí han presentado un sistema propio de inicio de sesión Una alternativa a los conocidos Signing with Google o Signing with Facebook ahora se le suma Signing with Apple pero no se quedan ahí ya que con este sistema podremos ocultar nuestro correo de modo que Apple creará un correo aleatorio con el cual nos registraremos en la plataforma a la que queremos acceder y a su vez redirigirá todos los correos automáticamente a nuestro correo original manteniendo nuestra privacidad Otro de los puntos donde Apple ha hecho notables cambios ha sido el de sus propias aplicaciones En Safari tendremos la opción de poder cambiar de manera rápida el tamaño del texto En mapas tendremos una mayor cantidad de datos que se quedarán para los usuarios estadounidenses y tendremos colecciones, accesos rápidos y listas personalizadas además de una vista de pantalla completa con definición 3D pero siempre manteniendo la privacidad del usuario y añadiendo solicitudes en el caso de que una app de terceros nos pida la ubicación Otra de las apps protagonistas ha sido Recordatorios que como ya se rumoreaba trae una nueva interfaz bajo el brazo ahora parece ser más intuitiva y renovada añadiendo funciones para que la propia app sea más inteligente pudiendo reconocer que queremos y nos recuerde cuándo como por ejemplo al avisarnos de etiquetar a una persona en una fotografía mediante su integración con la localización y las fotos Y como no, no se han olvidado de las apps de mensajes y animojis esta vez además de añadir el mencionado tema oscuro han añadido más opciones a la hora de crearte tu propio avatar mediante Memoji haciéndolos mucho más personalizables Para la app de domótica, HomeKit, también han añadido varias novedades con su integración con cámaras de seguridad con la cual enquitarán todos los datos que se graben en iCloud y ni siquiera Apple según cuentan tendrá acceso a ellos y también añadiendo compatibilidad con routers para poder bloquear el acceso a los dispositivos en caso necesario A la espera de las novedades fotográficas que puedan traer los nuevos iPhone los de Cupertino han mostrado las novedades del software Desde que se actualice la app tendrá más opciones de iluminaciones de modo retrato y muchas más opciones en la edición de fotografía y captura de vídeo con filtros y diferentes ajustes Además se han añadido mejoras a la hora de detectar fotografías duplicadas y la organización de las imágenes de la galería apostando por la selección automática inteligente que ya vimos en momentos También han tenido su espacio en iOS 13 los Airpods que traen ahora más funcionalidades con una Siri más inteligente y natural con opción de responder directamente los mensajes por ejemplo desde los Airpods sin necesidad de dar ni un toque También se han hecho mejoras en lo relativo a la automatización y los atajos pudiendo crear sugerencias automatizadas y rutinas personalizadas para acciones cotidianas del usuario como ir al trabajo o al gimnasio Hablando de audio, otra novedad es Shade Audio Una novedad de función que permite compartir que estamos escuchando con algún otro usuario que se encuentra a nuestro alrededor al acercar los dispositivos Otras novedades más referentes al propio rendimiento han sido el aumento de la velocidad de Face ID en un 30% en las descargas de la app en un 50% y en el tamaño de las actualizaciones un 60% más pequeñas Novedades que si bien no son visualmente impactantes se notan en ese rendimiento del día a día que nos ofrece iOS sin duda este iOS 13 nos trae novedades esperadas y cumple al menos con lo rumoreado a falta de saber estas renovaciones más pequeñas que iremos descubriendo en los próximos días y antes de acabar cabe recalcar también que tenéis novedades en CarPlay, WatchOS, iPadOS o MacOS todas detalladas en la página web de Shattaka y resumidas en el vídeo de resumen aquí en el canal de Shattaka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.